Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Aquí Leo Javier Hendrix de nuevo haciéndole una pequeña cápsula de información. Bueno, aquí ya estoy ya de regreso en Bruselas y bueno, hoy estamos haciendo un entrenamiento y un workshop sobre la desinformación y sobre la propagación de noticias falsas. Como vemos nosotros en lo que es la oposición cubana, estamos lidiando mucho con agentes de opiniones, agentes que no informan la realidad, que informan una distorsión de lo que quieren informar, algunas veces, muchas veces erróneas, algunas veces sin fuentes creíbles. Por ejemplo, muchas veces nos vemos confrontados a demi-verité, lo que se le dice así, que se llaman las medias verdades. Y bueno, todo esto es un entrenamiento para nosotros capacitarnos aquí en Europa, para empezar a hacer nuestro propio medio, ya que vemos que aún teniendo unos accesos a las instituciones y tal, hay un periodismo amarillista que impide realmente una información verídica, una información importante para la oposición cubana. Justamente podemos ver esto en lo que ha pasado con la ONU. Por ejemplo, aún si hemos ido a la ONU e intervenido en nombre del pueblo cubano, vemos que todos los periodistas y los influeces han simplemente mantenido el silencio, lo cual categoriza como una táctica de silenciamiento que usan los regímenes autoritarios, justamente. Entonces, bueno, aquí solamente estaremos reportando después lo que vamos aprendiendo desde la Academia Real de Bélgica. Gracias. Gracias.